ya estamos listos profesor claro mi amigo ya estamos listos vamos a empezar entonces con todos los estudiantes empezamos a estudiar profesor claro vamos a estudiar entonces vamos dejando todo listo profesor ya estamos ya ves ya estamos historia en Perú tu profesor Mario Sea por supuesto aquí simple con todos mis estudiantes pero espérame un instante necesito asegurarme de algo mi sonido ah ya ves ok siempre es bueno asegurarse continuemos continuemos no hay ningún problema continuamos muy bien entonces culturas pre-incas intermedio temprano profesor disculpe hoy día estudiamos básicamente primero son intermedio temprano y la otra etapa bueno la próxima semana no te olvides que en tu ciclo intermedio profundizamos en los temas en tu ciclo básico hemos avanzado un poquito rápido por no decir muy rápido pero el ciclo básico me pone las bases para conocer el curso para ir agarrando experiencia pero ya aquí en el intermedio acá me tengo que especializar por eso que aquí vamos a detallar más los temas así que atento con eso comenzamos profesor disculpe usted en la parte introductoria mencionó el formativo ¿me puede decir que es eso? bueno mira el formativo es una etapa de formación pero de la civilización en los Andes sí es correcto se forma la civilización andina otra pregunta para mis queridos estudiantes es ¿el formativo tiene fases? pero antes profesor no 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 se acelere profe por favor dígame ¿quién propone esto del formativo? ¿a quién se le ocurrió? allá eso de formativo lo propone por ejemplo el gran maestro Luis Guillermo Numbreas un respetable arqueólogo que plantea que el formativo tiene una fase inicial una fase en la que surge la cerámica y la orfebrería como tú sabrás los teóricos dicen que la cerámica llega al Perú profe perdone pero no estoy de acuerdo bueno te voy a mencionar a un gran arqueólogo de verdad un gran arqueólogo llamado Federico Causmandoy Federico Causmandoy tenía una teoría llamada aloctonista en esa teoría aloctonista Federico Causmandoy dice que la cultura peruana tuvo influencia de la cerámica de Valdivia profe perdone ¿qué es eso? la cerámica de la cultura Valdivia era una cerámica ecuatoriana ¿qué? sí según un Federico Causmandoy la cerámica llega al Perú bueno es una tesis del señor Causmandoy la cerámica por ejemplo no estaba presente en la etapa del arcaico porque tú recuerdas que la semana pasada hablamos del lítico y arcaico arcaico inferior, arcaico superior ya pues amigos en esa etapa no había cerámica profe perdone Caral con sinceridad Caral no tenía cerámica ¿ah sí? por lo tanto en el formativo inicial hace su aparición la cerámica y la orfebrería profe, profe perdone a ver ¿qué es la orfebrería profesora? ¿qué cosa es la orfebrería? la orfebrería es cuando tú trabajas los metales preciosos el oro la plata profe ¿por qué no le dices metalurgia? también es correcto pero cuando dices metalurgia te estás refiriendo en general a la actividad ¿no? de aliar a hacer aleaciones ¿verdad? fundir metales ok pero si dices alfebrería te refieres a trabajar el oro la plata ah ya profe y entre los centros ceremoniales más importantes hay uno que sobresale se llama Sechin ya Sechin ¿eso qué? en Casma en Casma en Sancas ¿no profe? claro quisiera que observes porque hace un tiempo atrás viene una pregunta sobre esto ¿así profesor? claro mira aquí pareciera que hay un monolito o una escultura de una persona que pareciera que está danzando pero a su costado hay cabezas ¿qué? sí acá hay otro que pareciera que también está danzando pero a su costado hay cabezas profe perdone acá hay otro guerrero que está danzando y a su costado hay cabezas profe perdone ¿qué puede significar eso? ¿será que los Sechin hacían rituales o sacrificios con sus prisioneros? ¿será que cuando los Sechin ganaban la guerra luego una forma de celebrar triunfalmente era sacrificando a sus prisioneros? ¿puede ser no profe? claro ¡ay, ay, ay! Sechincasma algunos dicen sacerdotes danzantes o sacerdotes guerreros pero que es evidente ¿no? que si tú ves cabezas o cuerpos mutilados todo indicaría que ellos estaban representando los sacrificios humanos que hacían mira, ¿eh? ahora el formativo síntesis algunos prefieren llamarle formativo medio a esta etapa corresponde el primer horizonte cultural ¿o no? cuando hablamos del primer horizonte sin duda ¿de quién hablamos? de Chavín no se preocupe que lo vamos a desarrollar ahora solo te estoy presentando ¿de acuerdo? en el primer horizonte Chavín se convierte en la cultura más importante del Perú con un estado religioso sacerdotal no te preocupes que ahora lo desarrollamos Chavín no te preocupes ahorita analizamos eso pero el formativo también tiene una fase llamada formativo final que algunos prefieren llamar formativo superior ¿no? formativo final o formativo superior bueno son formas de llamarlo pues ¿no? ya a este formativo final por ejemplo corresponde Paracasenica que sobresale por su textilería la cultura Paracasenica sobresale por sus hermosos mantos pero también a esta etapa pertenece Vicus Vicus es una cultura piurana de la zona de Ayabaca de la zona de Morropón la cultura Vicus sobresale porque hace esculturas femeninas pero de oro de oro de oro estatuidas femeninas de oro es probable que hayan estado vinculados a un culto a la fertilidad ¿no? el famoso culto a la fertilidad ¿y qué hay en cuanto a Salinar? Salinar es una cultura que se ubicó en la libertad y Salinar destaca sobre todo por ser una cultura que su cerámica era una cerámica rojiza finalmente Pucará Pucará queda en Puno profe por supuesto Pucará es una cultura que tiene esculturas como por ejemplo una que se conoce como el degollador la que estás viendo se conoce con el nombre de el degollador ¿por qué esa denominación profesor? disculpe la razón es que aparentemente en esa escultura se ve a una especie de sacerdote degollando a otro incluso pareciera que sostiene una cabeza profe ahora ¿sabías que las culturas en lo formativo final también son llamadas culturas puente o culturas de transición? ¿por qué profesora? ¿por qué le llaman culturas puente o culturas de transición? es que mira por ejemplo Chavín Chavín va a influenciar en Paracas y Paracas va a influenciar en Nazca entonces ahí Paracas es un puentecito otro Chavín influencia en Vicos y Vicos influencia en Mochica igual Chavín influencia en Salinar y Salinar también influencia en Mochica son culturas norteñas son culturas norteñas pero mira Chavín influencia Pucará y Pucará Tiahuanaco entonces a las culturas del formativo final ¿es correcto llamar las culturas puente? por supuesto es correcto llamar las culturas puente muy bien sigamos entonces para un momentito a ver esto es la parte introductoria del tema claro porque recién te voy a analizar primer horizonte tranquilo tranquilo te estoy presentando además mira cuando tú tengas que dar tu examen ¿qué tal el que te hace la pregunta te pregunta pero en términos de formativo dice a ver durante el formativo síntesis tú piensas ay formativo síntesis ah ya parece Chavín ese es Chavín o qué tal te dicen a ver ubique usted una cultura del formativo final ahí ahí está Paracas Vico Salinar Pucará ¿sí o no? claro que sí mis alumnos no se preocupen y qué tal por ahí nos falta uno que te pregunte ¿en qué etapa de la historia del Perú surge la cerámica? ay 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 en el formativo inicial profe ya ves mis alumnos son lo máximo y vamos que vamos al primer horizonte ahora sí profe ¿qué? ¿qué cosa es horizonte profe? no se molestia ¿por qué me voy a molestar Tigrí? y horizonte es una cultura que se expande por todo el Perú algunos le llaman pan peruana pan peruana claro pan peruana significa que abarca todo el Perú ¿así? claro la palabra pan es todo si digo pan peruana es que abarca todo el Perú si digo pan andina que abarca todos los Andes ¿qué te parece? ya profe ahora Tigrí escúchame ¿cuál es la cultura más importante del primer horizonte? ahí lo tienes es ¿cuál es la cultura más importante del primer horizonte? tú sabes dime tú sabes profe la cultura chavín excelente la cultura chavín es la cultura más importante de esta etapa ahora ¿dónde se ubicó la cultura chavín? porque yo te dije que íbamos a desarrollarse ¿o no? vamos a desarrollar la cultura chavín tiene por ubicación el caejón de conchucos en Ancash profe ¿qué cosa? a mí me han dicho profesor que en esa zona había dos ríos famosos ¿así? ¿cuáles? el río Mosna y Huachexa cierto dos ríos importantes el río Mosna y Huachexa pero la localidad donde se desarrolla Chavín es el caejón de conchucos en Ancash ¿estamos de acuerdo? ya yo miro el mapa porque el mapa tiene que servirnos así que atentos yo miro el mapa Chavín de Huantar fue su centro pero empezó a expandirse ¿o no? Chavín empezó a crecer empezó a expandirse profe profe en el mapa veo que Chavín también estuvo en Lima claro ¿en Lima? sí ¿dónde profe? no me engañe ¿cómo te voy a engañar campeoncito? ¿sabías tú que acá en Lima zona de Colo Norte hay una zona llamada Garagay Garagay a ver para los muchachos que conocen la avenida universitaria donde está a ver de repente conoce pero universitaria casi para llegar a Tomás Valle ¿cómo se hace el Palacio de la Juventud? Gamarra no Tomás Valle ¿no? también está Gamarra por ahí por ahí se ha fijado que hay un Plaza Bea en la universitaria por esa zona hay una zona llamada Garagay claro ¿qué? por ahí claro hay una huaca Garagay palabra entonces como usted podrá notar Chavín incluso estuvo presente en Lima pero claro su centro es Ancash P. Profe ah por supuesto hablemos del aspecto político el aspecto político se refiere a su forma de gobierno ¿no? a ver veamos fue un estado teocrático pero ¿estado teocrático? se refiere que es un estado religioso sacerdotal porque teocracia significa gobierno de Dios pero profe ya te profe ¿cómo que los dioses gobernaban? no, no estoy diciendo que los dioses gobernaban me refiero al hecho de que en un estado teocrático los que mandan son los sacerdotes los sacerdotes tienen el control de la sociedad ¿por qué? porque en los templos observa en los templos como Chavín de Guantar ellos hacían predicciones astronómicas ¿qué? eran sacerdotes especialistas capaces de hacer predicciones sobre el estado del tiempo Chavín de Guantar va a ser un centro muy importante porque de diversas partes del Perú van a venir a dejar ofrendas Chavín de Guantar se va a convertir en un centro de peregrinación de muchas partes del Perú venían porque confiaban en las predicciones de los sacerdotes Chavín los sacerdotes Chavín se van a convertir en algo así como oráculos profe profe explique en un instante a ver ¿cómo es eso que que conocían lo del estado bien bien ¿cómo está eso? es que los sacerdotes Chavín observaban los astros y podían hacer ciertas predicciones no le creo profe mira campeón te voy a demostrar que tú también eres capaz de hacer ciertas predicciones ¿qué? en serio pero simples claro simples mira vamos a imaginar que un día y tu mamá te dice hijo un favorcito ¿puedes subir la bate y tener la ropa? no imagínate que te mandan a tener tu ropita ya subes al techo con tu batea y de repente miras el cielo y ves unas nubes oscuras que encima se han quedado ahí perennes ¿y tú qué dices? encima se han ovulado y esas nubes gorditas negritas no tú dices voy a tener mi ropa y va a llover por las puras voy a tender y tiendes tu ropa y efectivamente se pone a llover y tu ropa termina más mojada todavía se no ¿te ha pasado o no? a mí me ha pasado muchas veces pero también puede pasar que tú subes con tu batea y observas que el cielo está despejado ya ves que hay cierto brío solar ¿sí o no? ¿tú qué dices? ah eso va a ser un solzazo mi ropa se va a secar al toque ¿sí o no? entonces querido amigo los sacerdotes Shabim conocían el estado del tiempo pero esa información era relevante o importante para los campesinos porque los campesinos viven o no de sembrar cosechar cuidar su cosecha o su siembra ellos necesitaban esa información pero los sacerdotes ¿qué decían? que los dioses nos han dado ¿te das cuenta o no? lo que ellos decían es que los dioses le habían dado esa facultad de poder predecir el estado del tiempo pero un momentito ahora viene la base económica ¿qué esperaban estos sacerdotes de la población? ¿qué esperaban? en una sociedad de agricultores una sociedad que trabajó el maíz esta sociedad hizo canales de irrigación hizo canales de irrigación como por ejemplo hay un canal llamado cumbe mayo hacer un canal de irrigación implica una obra hidráulica o lo que conocemos también como ingeniería hidráulica ¿sí o no? por lo tanto los sacerdotes Chavín eran capaces de predecir el estado del tiempo pero también tecnificaron tecnificaron su agricultura con lo que es pues lo relacionado a obras a obras de irrigación a obras de irrigación una sociedad de campesinos una sociedad que trabaje el maíz definitivamente hablemos un poquito de su arte el arte sobresaliente en esta cultura es la escultura lítica ¿o no? y si hablamos de escultura su máxima expresión es el lanzón monolítico donde observamos la presencia de un dios el dios felino el dios jaguar hoy por hoy quienes observan el lanzón monolítico observan una escultura de piedra de más o menos cuatro metros cincuenta ¿no? más o menos pareciera un cuchillo gigante o algunos dicen no, parece una lanza profe pareciera una lanza otros dicen parece como un cuchillo gigante clavado ahí pero ah, claro está en el mismo centro de Chavín de Huántar en el corazón de Chavín de Huántar ahí está el lanzón monolítico hasta donde tengo entendido el original todavía se mantiene ahí muchos dicen que sacar al lanzón monolítico trasladarlo a un museo sería quitarle el corazón a Chavín de Huántar hasta donde yo tengo entendido el lanzón monolítico original aún se mantiene ahí un tiempo tuvieron que cuidarlo ¿no? porque no faltaba por ahí a veces a veces no falta pues quien empieza a escribir pintar hacer cosas que no están bien de ninguna forma un tiempo tuvieron que ponerle como una reja enrejarlo ¿no? para protegerlo sí, sí, sí pero felizmente ya las personas van entendiendo que hay que ser respetuosos siempre muy respetuosos del patrimonio ¿no? sobre todo que el lanzón monolítico es una obra escultórica muy importante que representaba al dios felino o al dios jaguar ah, no me crees vamos a ver un poquito este asunto mira, por ejemplo acá puedes observar que tiene como su boca su hocico ¿no? ahí está como su hocico y sale un colmillo grande ahí está acá está su bojo pero pareciera que sus cejas son serpientes y sus cabelleras son serpientes no te miento y aunque sus cabelleras son serpientes acá hay pequeñas cabezas felínicas pequeñas cabezas todo parece indicar que se trata del dios más importante profe a ver a mí me han dicho que Chavín combinó los atributos de tres dioses profesor a mí me han dicho que Chavín combinó los atributos del felino el cóndor y la serpiente es verdad ¿por qué Chavín tenía el dominio sobre la población si no era militarista? no, no era militarista era teocrático ah profe porque Chavín tenía el control ideológico de la población a través de la religión los chavín los sacerdotes chavín infundían temor en la población en el sentido de que si ellos no cumplían con llevar sus ofrendas tributos los dioses los iban a castigar pero ¿cómo podía castigarlo? con una mala cosecha o con una siembra pues muy mala ¿no? decía que si tú eras agradecido a los dioses debías llevar tus ofrendas imagínate interesante ¿no? otra escultura muy famosa es Listeria Remondi en la que tenemos al dios de las varas o también llamado dios de los báculos ¿no? al dios de las varas o dios de los báculos también se le conoce como el yogo iracocha ¿sí o no? pero hay otras esculturas profe por ejemplo está la escultura el obelisco de Tello las cabezas clavas la estela de Yauia hay uno conocido como la medusa ¿ve? pero las cabezas clavas también son fascinantes porque en las cabezas clavas vemos lo que podría ser los rostros de antiguos sacerdotes ¿no? hay una secuencia de cómo en las cabezas clavas se observa del rostro humano va ahí tomando características felínicas no podemos asegurarlo pero es muy probable que en los templos Chavín los sacerdotes se pintábamos se hacían tatuajes en el rostro como felinos tú entrabas de repente al templo a Chavín de Guanta y veías a los sacerdotes ¿no? así con rasgos felínicos ¿te das cuenta? si tú miras al dios huiracocha o dios de las varas a ver vamos a verlo de cerca por favor a ver fíjate que acá está su cuerpo ¿sí o no? él está sosteniendo en cada brazo una vara mira su rostro nada más solo su rostro ¿tiene o no tiene sus colmiazos? ahora mira sus manos y sus patas esas son garras no de felinos sino de cóndor mira sus patas son garras de cóndor y lo que ves acá que sería algo así como una especie de mitra que va ascendiendo tiene serpientes mira hay serpientes no le miento ahí están las serpientes al otro lado también hay serpientes el dios de las varas o huiracocha tiene esa característica interesante ¿no? bueno vuelvo a repetirte también tienen ellos por ejemplo tienen el obelisco de teño las cabezas clavas la estela yáuña y pasamos a otro punto ¿qué encuentra su cerámica? ¿qué va a caracterizar a su cerámica? en primer término es monocroma un solo color ahí lo tienes es monocroma es globular la forma fíjate la forma globular es incisa se refiere a cortes incisa o los cortes es felinoide ah mira ahí aparece el rago felínico ¿no? algunos jóvenes a veces me han dicho profe pareciera que me está sonriendo profe yo lo veo sonriendo ¿está contento? puede ser puede ser pero tigrío yo te hago una pregunta a ver a ver a ver cierto o falso que si tú estás por la calle y una persona sale a pasear con su perrito aunque lo tiene seguramente en su correa ¿no? en su correa y con su cadena ¿tú te imaginas que ese perrito te muestra los colmillos y te muestra los colmillos no yo creo que mejor mejor te vas para un costado porque no hay asejeción se le puede escapar al dueño y no profe ¿cómo va a decir eso? es que puede pasar pero el hecho de que un perrito te muestre los colmillos podría estar diciendo no te acerques ¿sabes? bueno bueno siempre que se precavidos creo que siempre que se precavidos pero claro alguien que saca su perrito con su correa es evidente que va a sujetarlo bien ¿no? se supone pero el que tú veas acá alguien que está con sus colmillos ay 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 es que los sacerdotes de Chavín pretendían infundir temor en la población el culto de Chavín se basó en dioses terroríficos dioses intimidantes por eso ellos combinaban atributos felínicos de serpiente y cóndor a ver la arquitectura ni hablaran en la arquitectura destaca sobre todo el centro más importante Chavín de Guantar mi pregunta para todos ustedes es ¿conocen Chavín de Guantar? ¿alguna vez ha viajado con la familia Guaraz Ancash Caraz Carguaz puede ser claro de repente pero para los que son ancashinos no la gente de Ancash tú le preguntas a Chavín de Guantar bueno yo a todos los que le he preguntado sí conocen Franco Franco conozco gente de Ancash a los que yo les he preguntado por Chavín de Guantar les pregunto ¿por qué? porque a veces algunos no conocen siendo ancashinos es como hay cusqueños no les miento que no conocen Machu Picchu palabra hay cusqueños que no conocen Machu Picchu así como hay limeños que no conocen Caral Franco Caral está cerca ¿sí o no? profe no está tan cerca está en Barranca pero tampoco pues es otro departamento ¿no? es Lima ¿sí o no? pero ya habrá oportunidad pues profe tienes razón ya habrá oportunidad de conocer así que en tu lista de lugares turísticos que tienes que visitar tiene que aparecer Chavín de Guantar ¿ya? cuando alguna vez empieces a viajar pon en tu lista Chavín de Guantar de pasadita conoce los nevados todo que campeón claro listo entonces el centro principal era Chavín de Guantar como les he comentado hace un momento en Chavín de Guantar venían de diversos lugares a dejar ofrendas muy bien y pasamos a otra cultura pasamos a la cultura Paracas Paracas es una cultura que se va a ubicar en Cerro Colorado sur de Pisco abarcando la zona de Ica ahí puedes observar tú obsérvalo por favor la cultura Paracas es una cultura que va a tener lugares importantes como Cargua Peña Cajahuana hoy día cuando alguien habla acerca hablamos pues de lugares como el río Ica la zona de Palpa el río Grande la zona de Pisco la zona de Chincha esa es área geográfica de esta cultura claro que sí muy importante entonces para todos nosotros pero también el gran investigador Julio César Tello o por qué no decirlo el maestro Tello estudió a Chavín claro el maestro Julio César Tello en su teoría autoctonista el maestro Tello dice que Chavín tiene origen amazónico claro o sea para el maestro Julio César Tello los ancestros los Chavín fueron los Arawaks Julio César Tello dice ¿por qué los Chavín siendo una cultura de la sierra adoraban al felino si el felino es más propio de la selva ¿qué te parece? esa pregunta es muy importante poder contestarla yo les digo a los muchachos siempre Chavín de Guanta es un lugar importante pero ahora si hablamos de Paracas no puede Paracas tiene fases el maestro Julio César Tello dice que para un mejor estudio Paracas debe ser dividida en dos fases Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis Paracas Cavernas se caracteriza porque las tumbas tienen forma de copa invertida como tú podrás ver en el dibujo estas tumbas están por debajo de la superficie profe claro por debajo de la superficie se caracterizan porque en el interior depositan sus fardos funerarios ¿qué son fardos funerarios profe? en un fardo en su interior hay una momia como tú estás observando ¿sí o no? hay una momia ya profe estas tumbas tienen forma de copa invertida pero ¿qué hay en cuanto a su cerámica profe? ah mira la cerámica de ellos era una cerámica policroma cerámica policroma o sea que emplean varios colores por supuesto tú aprendiste hace un momento que Chavín era monócroma ¿sí o no? Chavín era monócroma ¿y qué hay profesor? ¿qué podemos decir profesor sobre la siguiente fase? ah profesor un momentito no se apure a ver ahí dice pintura post cocción ¿me puede explicar? pintura post significa después ¿cómo que después de la cocción? allá es que ellos pintaron su guapito después no antes de meterlo al horno entonces a ver agarran su guapito está fresquito su guapito lo meten al horno y ya está allá lo sacan del horno y lo pintan después por eso es post cocción pero se dice que esos colores no duraban mucho profe es cierto y como no duraban mucho ¿cómo se le ha llamado? como no duraban mucho se le ha llamado pintura fugitiva porque según dice los colores tendrían a salirse es una pintura fugitiva ¿ya? así lo suelen llamar la siguiente fase es denominada paracas necrópolis paracas necrópolis necro es muerto polis es ciudad ¿sí o no? cuando decimos paracas necrópolis nos referimos ¿a qué etapa en la que paracas cambia la forma de sus tumbas? ahora sus tumbas son rectangulares mira ¿te das cuenta que hay una diferencia en cuanto a la forma de tumbas? ahora las tumbas son rectangulares ya profe chévere ya pero mira qué pasa con su cerámica su cerámica ya no es polícroma ahora es monócroma y la pintura es pre-coción pre-ante ¿sí o no? allá entonces antes de meterlo al horno ya lo pintaron lo meten al horno ya pintadito ¿sí o no? lo han pintado antes del horno ya está ¿ve? pero dice que es monócroma o sea un solo color ¿te das cuenta tú la diferencia entre la primera y la segunda? fíjate que la primera es polícroma ¿sí o no? es polícroma ¿y aquí es monócroma? bueno eso es una característica propia Paracas sin embargo hay otros puntos en los que Paracas sobresale por ejemplo su testilería con sus finos mantos los Paracas fueron sin duda los mejores del antiguo Perú los mejores no, no ten duda profe los Paracas fueron capaces de hacer diseños extraordinarios profesor los Paracas tenían una calidad de tejido un algodón de alta calidad el algodón que hay en el Perú es un algodón de alta calidad por supuesto profesor le cuento pues los Paracas hacían diversos diseños diseños geométricos mitológicos porque representan a sus dioses hay figuras abstractas representan a seres humanos animales o sea esomorfo plantas o sea fitomorfo mire de profesor todo eso representan ellos solo que tengo una pregunta para usted profe a ver campeoncito me puede decir donde sacaban esos colores tan intensos tan bonitos de donde los sacaban es una buena observación de la propia naturaleza que cuando digo la propia naturaleza me refiero por ejemplo que podrían obtener de plantas o también de por ejemplo la cochinilla la cochinilla no es una planta es un pequeño parásito que crece en las tunas ahí se desarrollan parece unas manchitas blancas un polvío blanco parecen las tunas pero ese polvío blanco son parásitos diminutos que al ser procesados industrialmente sale color rojizo color rojo claro también del añil sacaban el color azul así que los paracas no solo tenían excelente diseño eran unos expertos en teñir sus mantos utilizaron algodón utilizaron lana incluso se dice algunos cabellos humanos espectacular definitivamente y que hay en cuanto a la deformación craneana profesor hábleme de eso la deformación craneana tiene que ver con el hecho de que ellos buscaban una diferenciación social la nobleza quería lucir distinta al pueblo la nobleza quería verse diferente por eso desde la niñez ellos deformaban los cráneos en la parte frontal y en la parte subjetal ponían tablillas que sujetaban con cuerdas la deformación puede ser hacia la parte de arriba o sea tubular o alargado hacia atrás eso pudiera ser dolicocéfalo claro por otra parte ¿qué hay de la trepanación craneana? ah no esta es una operación es una intervención quirúrgica o sea lo hicieron por fines médicos es verdad que algunos dicen a veces profesor que se quejaban de migrañas se quejaban de dolores está bien puede ser cierto pero yo tengo una pregunta los paracas como muchas culturas tenían o no que enfrentarse muchas veces tenían que enfrentarse a qué claro los paracas tenían que enfrentarse a otros pueblos por el control de recursos y muchas veces cuando se enfrentaban muchos morían en la lucha y algunos quedaban muy muy graves o mal heridos pero a tal punto que para poder salvarlos tenían que trepanar los cráneos porque muchas veces esa parte del hueso que se había roto ingresaba en forma de tipo astillas o espinas a la masa encefálica de ahí porque tenían que operarlos es una operación por supuesto que es una operación estamos hablando de trepanaciones craneanas profe profe para creerle a ver es cierto que hubo sobrevivientes o todos murieron no te pases como van a morir todos además no todos llegaban en la misma situación de gravedad entiendes algunos llegaban muy graves de la guerra pero no es que venían de la guerra o los traían muy mal heridos tú sabes cosa que es lamentable cuando alguien llega muy grave al hospital así sean los mejores cirujanos del mundo si situación es muy grave a veces ya no se puede hacer nada ya cuéntanos así pasaba también con los paracas les traían sus pacientes seguro algunos pero ya bien mal pero algunos podían ser salvados recuperables profe es verdad que ellos tenían su instrumental claro se ha encontrado instrumental así profesor por supuesto se ha encontrado tipo pinzas tipo bisturí cuchillos de piedra de oxiriana algodón se ha encontrado se ha encontrado algodón por supuesto qué te parece así que los paracas son los antiguos cirujanos del Perú claro que sí finalmente avanzando con el intermedio temprano avanzamos con la cultura mochica profe profe una preguntita no se moleste a ver qué cosa es intermedio intermedio es una cultura que sólo abarca una región yo puedo decir que el intermedio temprano es el periodo de los desarrollos regionales es correcto son culturas de alcance sólo regional y el primer gran exponente es mochica cuya ubicación es básicamente los valles de chicama moche virú abarcó principalmente la libertad y la mbayeque principalmente no obstante profesor no me engañe ellos por el norte se extienden hasta piura profe es cierto es cierto que por el norte se extienden hasta piura pero los lugares más importantes de ocupación fueron la libertad y la mbayeque ya profe y por la parte sur profe se fueron hasta la zona de ancasha es cierto esa es su máxima expansión ¿no? básicamente en el mapa puedes observar lugares importantes de ocupación como por ejemplo Pampa Grande Cipán San José de Moro Galindo Huaca el Sol Huaca la Luna Pampa los Inca Españamarca ¿no? son lugares importantes de esta cultura en el aspecto político esta es una teocracia militarista repito en el aspecto político es una teocracia militarista ¿qué hay en cuanto a esta característica? profe me puede explicar un poquito más porque eso de teocracia militarista no lo entiendo ah no es que en la etapa chavín cuando decía teocracia me refería pues a los sacerdotes ¿sí o no? pero si acá digo teocracia militarista significa que el gobernante tiene doble atributo atributo religioso y militar es más podemos decir que los guerreros son aliados de los sacerdotes sin embargo es una sociedad cuyo estados o reino son independientes en el aspecto económico un gran aporte de esta sociedad en la base agrícola que tuvieron porque fueron grandes agricultores y si digo que fueron grandes agricultores es porque tenían grandes obras hidráulicas palabra pochica aporta acueductos como el acueducto de Ascope canales como el canal a cumbre represas como San José te da cuenta son obras hidráulicas importantes lo que indica pues que estos serán agricultores ya avanzados profe pero también sus valles son excelentes por supuesto esos valles norteños son extraordinarios hasta ahora ¿sí o no? y en cuanto a la arquitectura profesor y en cuanto a la arquitectura a mí hablar ellos construyeron grandes pirámides de adobe de adobe sí como huaque la luna lo que pasa es que acá en Perú estamos acostumbrados a decir huaca acostumbrados ya es una costumbre que difícilmente va a cambiar son pirámides truncas con plataformas pero una de ellas que va a ser el centro político va a ser huaque la luna el que estás viendo allí en la fotografía es huaque la luna y huaque la luna ellos tienen una representación de su dios ayapayek míralo ahí está ayapayek ese y quién es ayapayek su dios el dios principal pero otros lugares importantes huaca el sol un momentito huaca la luna huaca el sol y huaca cao son la libertad repito huaca la luna huaca el sol y huaca cao son la libertad pero huaca rajá no huaca rajá es lambayeque lambayeque y ahora va a ver usted por qué es tan importante cuando hablamos de cerámica mochica estamos hablando de una expresión altísima mícroma porque emplean básicamente dos colores el crema y el rojo principalmente es realista porque representan diversas situaciones de su vida cotidiana de su vida diaria es escultórica porque representan rostros el cuerpo humano los animalitos es táctil porque tú puedes tocar tú puedes palpar el huacito puedes tocarlo por ejemplo si miras ese huacito tú puedes tocarle la parte de su nariz su labio su pómulo sí o no es táctil y sin duda los huacos retratos son hoy por hoy la máxima expresión en los huacitos pareciera que algunos están sonrientes algunos tan serios algunos tan molestos nostálgicos hay huacitos donde se ve que se refleja el estado de ánimo por ejemplo ves este último huacito aparentemente estás sonriendo ¿no? gracias a los Mochica podemos conocer los rostros de los antiguos peruanos ahí lo estás viendo ¿ves? sin embargo un hallazgo importantísimo fue el hallazgo del señor de Sipán el señor de Sipán fue encontrado en Huacarajal Ambayeque y quien lo va a encontrar es el señor Walter Alba todo indica que el señor de Sipán se convirtió en el más alto jerarca del antiguo Perú en serio el hallazgo de su tumba fue algo pues que fue noticia mundial el señor de Sipán no fue enterrado solo fue enterrado con toda su corte real desde su servidumbre hasta sus guardias personales su portestandarte y todo claro fue un hallazgo fabuloso pero hoy por hoy el mundo se admira también que en el antiguo Perú hubo una gobernante en Huacacao la libertad se encontró a la primera mujer gobernante el señor Régulo Franco es el descubridor ¿no? Régulo Franco él encontró a la dama de Cao ¿qué te parece? ¿ah no me crees? mira señor de Sipán vamos a hacer un pequeño una pequeña comparación ¿ya? observa primero mira su corona señor de Cao ahí está su corona mira la dama de Cao ¿qué te parece? señor de Sipán tiene su nariguera ahí está su nariguera dama de Cao también tiene su nariguera señor de Sipán tiene su collar ahí está su collar dama de Cao también tiene su collar el señor de Sipán luce un cetro de mando la dama de Cao tiene dos bastones de mando ¿qué te parece? ¿qué? ahí está pues mira así que amigos estudiantes todo indica que el señor la dama de Cao realmente fue una antigua mujer gobernante por otro lado y hoy muchos dicen ¿no? ¿cómo saber que en el antiguo Perú los grandes sacerdotes o los grandes gobernantes se hacían tatuajes? ah es que en la momia de la dama de Cao luego de hacerle sus tomografías sus resonancias ya han encontrado en su piel figuras de tatuajes en serio tatuajes todo indica entonces que el hacerse tatuajes era una costumbre propia de la alta nobleza y pasamos ya a la cultura Nazca una cultura muy importante del antiguo Perú una cultura cuya ubicación estuvo en la cuenca de Río Grande Ica cuenca de Río Grande Ica ¿está bien? ahí está el mapa ahí puedes verlo la cultura Nazca abarcó la zona de Chincha Pisco Río Ica Río Grande Palpa otra característica muy semerjante a Mochica es que era un estado teocrático militarista repito un estado teocrático militarista también había una aristocracia guerrera y esto lo podemos ver en su cerámica mira ve quiero que observes algo a ver obsérvalo este esta cerámica representa a un guerrero que en un brazo con el primer brazo sostiene su arma algo así como su lanza ¿no? y en el otro brazo ¿qué tiene? fíjate en este brazo ¿qué puedes observar? todo parece indicar que se trata de una cabeza trofeo ¿no? se dice que los guerreros cuando regresaban traían cabezas trofeo era algo así como un símbolo de poder prestigio además se dice que para poder iniciarse como adulto guerrero debía mostrar una cabeza de un enemigo vencido otro detalle está en que esta aristocracia guerrera si esta aristocracia guerrera tenía la costumbre de coleccionar cabezas trofeo porque cuando iban a la guerra ah las cabezas las momificaban si las cabezas eran momificadas cuando iban a la guerra dice que mostraban esas cabezas a sus rivales o enemigos era una forma de amedrentarlos obviamente una forma de amedrentamiento que hay en cuanto a la economía la economía va a tener una base agrícola definitivamente una base agrícola pero también cabezas llamadas acueductos subterráneos o buquios esto es algo fabuloso en la cultura nazca fabuloso porque profe porque amigos sacar agua del subsuelo pero un pozo pues es que la idea no era que sea solo un pozo sino que el agua pueda ascender y para eso crean un sistema de acueductos subterráneos llamado buquios ¿verdad? claro que sí su cerámica ni hablar policroma pictórica por el gran colorido mira ve extraordinario ¿sí o no? es policroma varios colores pictórica o los matices y tonalidades que obtienen al combinar los colores ¿no? su cerámica tiene asa puente y puedes verlo ese tipo de asa se llama asa puente con picos divergentes y horror al vacío ¿por qué? porque se dice que pintan toda la superficie no dejan espacio sin pintar ¿ya? pintan toda la superficie no dejan espacio sin pintar cuando decimos geoglifos nos estamos refiriendo a la línea de Nazca ¿sí? cuando decimos geoglifos nos referimos a la línea de Nazca ¿quién es el gran descubridor? Torío Mejía ¿profe? sí cuando Torío Mejía se encuentra en Nazca él expresó que se trataba de caminos ceremoniales obsequios eso dijo él pasó un tiempo y un señor llamado Paul Cossot nos habló acerca de una especie de calendario zodiacal sin embargo es la maestra María Reis Newman la maestra María Reis Newman la principal investigadora la principal estudiosa ella dice que se trata de un calendario astronómico agrícola en cuanto a la arquitectura podemos señalar como centro principal a Caguachi el centro principal es Caguachi pero había otros lugares profe claro una zona llamada Tindinha Dos Palmos Estaquería ya son lugares profe profe ¿y los Nazca veneraron algún dios? si su dios principal se llamó Kong el dios Kong según la mitología era un dios que sobrevolaba las costas el dios volador Kong y ahora vemos solamente a manera de que tengas un conocimiento algunos datos más breves sobre algunas culturas por ejemplo Recuay es una cultura del Cadejón de Guay la Sancash es una cultura que va a destacar por culturas líticas antropomorfas ¿no? la cultura Recuay es una cultura Ancashina muchos consideran que la cultura Recuay es la son los digamos descendientes o los herederos de la cultura Chavín ¿no? así se le considera esculturas líticas antropomorfas la cultura lima es una cultura netamente de los valles de río Chillou los valles de rima los valles de lorín esta cultura tiene un templo famoso el templo del dios Pachacamac según la creencia del antiguo Perú el dios Pachacamac era un dios que daba ánimo y movimiento a la tierra la creencia era que el dios Pachacamac era el dios de los sismos el dios de los temblores una peculiaridad del dios Pachacamac es que tiene dos rostros si lo miras de frente rostro miras a la espalda también tiene rostro aquí tiene dos rostros lugares importantes de ocupación por ejemplo la capital malanca la zona de miramar playa grande la guaca puyana la guaca puyana la guaca Mateo salado pero sin duda el lugar más importante en la zona de Pachacamac Pachacamac también tenía un oráculo muy respetado muy respetado se dice que Pachacamac como dios de los sismos al hacer predicciones sus oráculos sus oráculos también atraían a diversos pueblos con el paso de los siglos en el templo de Pachacamac aquí un gran prestigio como un centro de peregrinación donde hacían predicciones sus oráculos huarpa huarpa es una cultura ayacuchana huarpa le hace un gran aporte al Perú los andenes los andenes que van a ser muy usados por los incas no fueron creación inca los andenes son terrazas agrícolas que se hacen al aire en los cerros claro los andenes son terrazas agrícolas fabricadas en los cerros o construidas en los cerros una cultura importante que va a usar andenes va a ser huari y después los incas allá en el Cusco por ejemplo los incas tienen unos andenes en una zona llamada Pisac ¿no? los incas también tienen andenes en una zona llamada Maras Moray son zonas muy bonitas pero el punto es el siguiente los andenes no son creación inca entonces ¿qué estamos aprendiendo en este momento? que los andenes más antiguos ¿a quiénes pertenecen? a Huarpa ¿sí? Huarpa por lo tanto ¿qué hemos visto el día de hoy? hemos repasado el formativo que se subdivide en formativo inicial formativo síntesis y formativo final hemos visto que en el formativo final hay culturas de transición como Paracas Micus Pucaray Saliminar luego hemos analizado el primer horizonte y el primer horizonte como una cultura panperuana abarcó Chavin Paracas también y en intermedio temprano culturas regionales Amochica Nazca Recuay Lima y Huarpa muy bien amigos hemos terminado el primer momento de la clase que es la parte teórica pero ahora viene la segunda fase que es la parte de tu examen diario así que no te olvides amigo mío no te olvides todos a dar su examen diario vamos ya sabes que al final tenemos el momento de practicar y al último todas sus preguntas no se preocupen hay un momento para todo por lo tanto este es el momento de dar su examen diario los invito por favor a hacerlo a partir de este momento a dar su examen diario vamos muchachos vamos a todos los presentes les invitamos a su examen diario a ver a ver a ver quien comenzó ya están dando su examen verdad vamos 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 examen diario examen diario y hay dos respuestas no se confíe que gana la hora profe nada no se confía dar su examen y una vez muchachos para que no te ganen no te ganen la hora vamos vamos gracias Gracias. 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 Vamos, vamos, a darse el examen. Todavía tiene cinco minutos. No esperes el último minuto, te vaya a ganar la hora. Te quedan cinco minutos. Gracias. 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 Felicitaciones a los jóvenes. Han dado muy bien su examen. Definitivamente han estado, prácticamente la mayoría, en una buena actitud. Es excelente. Al examen hay que tenerle miedo. Hay que afrontarlo. Simplemente afrontarlo. Profe, no me ha ido muy bien. Tranquilo. La próxima semana lo vas a hacer mejor. Ten confianza en que las cosas van a mejorar. profe me saqué 18 excelente pero todos a seguir trabajando felicitaciones a los que han dado su examen y vamos a continuar ahora con el momento de practicar alguien me preguntaba por el promedio 15,7 promedio 15,7 de electrogia dos exámenes ese es el promedio general muy bien ahora continuamos con el momento de practicar entonces a partir de este momento quiero que mandes tus respuestas participa por favor a ver dice uno sobre el primer horizonte indique aspectos importantes a ver inténtalo vamos vamos a resolver a resolver no olvides que te la tercera parte de la clase ya si o no ahora nos toca el momento de practicar muy importante que nosotros tengamos un momento de practicar claro así tú perfeccionas los conocimientos o cuánto has entendido aclaras tus dudas también no te olvides que al final yo contesto tus preguntas un poco de paciencia al final contestamos preguntas del tema uno sobre el primer horizonte indica aspectos importantes uno la expansión chavince del militarismo falso peprofe chavince fue teocrático falso dos el periodo se encuentra viviendo en procesos formativos bueno sí en el primer horizonte hay un formativo síntesis un formativo final está bien la decadencia de chavince marca el inicio del formativo final claro pero cuando chavince decae comienza el formativo final qué cosa es paracae está bien yo veo dos treza pero puede ser la D también profe a ver a ver a ver a ver a ver chavince paraca vicus y recuay recuay no pertenece recuay no pertenece la cuatro está mal profe correcto se desarrollan las altas culturas después de la aparición de la cerámica es verdad formativo inicial aparece la cerámica y luego viene chavín alta cultura paracas alta cultura oye la cinco está bien dos tres cinco profe está bien dos tres cinco excelente la D doctor ahora la dos a ver lee vamos lee lee tienes que leer ahora ya estás en preguntas preguntas tipo de eco preguntas un poquito más analíticas así que vamos vamos tú puedes tú puedes vamos pregunta dos a leer mis amigos a leer cómo vas fue el arqueólogo Julio C. Tello quien destacó la importancia de Chavín y la definió como cultura matriz del Perú Tello pensaba que Chavín tenía sus orígenes en el oriente o sea la selva en su tiempo no se conocía la existencia cultura pero Chavín otros autores el arcojoele han sostenido que Chavín tuvo sus raíces en la cultura de la costa central de donde se habría expandido a la sierra Palomaceri sobre el Perú y sobre el Bruño según la lectura se puede afirmar sobre el origen de la cultura Chavín a ver qué se puede afirmar el origen de Chavín es propio de la sierra es posible un origen costerio nadie cuestiona eso nadie cuestiona no es verdad porque ahí dice otros autores como el arcojoele que dice que Chavín tiene raíces en la cultura de la costa por lo tanto la B la B de bueno es posible un origen costerio en la cultura Chavín es posible la B de bueno 3 sobre el formativo señales son verdaderos o falsos las siguientes proposiciones a ver en el formativo inicial surge la cerámica sí Chavín corresponde al formativo inicial no Chavín es formativo síntesis verdaderos o falso en Cunturguasi se encontró muestra de ofebería sí Cunturguasi tiene Cajamarca hay muestra de ofebería otro lugar que se llama Choboyape en Amayeque también pero Cunturguasi Cajamarca esa es verdadera para que pertenece al formativo final también entonces verdadero o falso verdadero o verdadero la D verdadero o falso verdadero o verdadero la D doctor cuatro son logros culturales formativo inicial acuérdate lo que vimos al comenzar la clase ¿cuáles serían? la cerámica y la orfebrería la C campeón uy la 5 a ver la 5 vamos vamos lúcete la 5 sobre la imagen que observa selecciona aspectos importantes a ver ¿qué dices? sobre la imagen que observa selecciona aspectos importantes a ver ¿qué cosa puedes notar? a ver 1 se trata de los lujos que te digo no profe ese es el anzón monolítico correcto la 1 está mal el 2 representa el dios jaguar sí profe el dios felino el anzón monolítico ahora sí 3 es una expresión de la lita escultura de Chavín y la lita escultura escultura de piedra ¿verdad? 2 y 3 la C de campeoncito la C de campeoncito vamos a la 6 según el arqueólogo Eligio Molumbrera los templos Chavín en un lugar de encuentro cumpliendo la función ¿de qué? a fortalezas defensivas b ferias de trueques c oráculos d depósitos comunales ¿cuál es tu respuesta? ¿cuál es tu respuesta? manda manda tu respuesta los oráculos profesor los oráculos excelente vamos a la 7 indica aspectos importantes el intermedio temprano vamos vamos ¿qué dices? ¿qué dices? el señor Sipán fue hallado en Huaca Rajada sí fueron culturas pampeoranas no intermedio temprano son culturas regionales falso se denominó este prego maestro ah le decían maestro artesano claro grandes escultores grandes ceramistas está bien 1 a 3 1 a 3 los puquios eran la cultura de la cultura lima no los puquios son nazca 5 la cerámica mochica era realista y escultórica era realista y escultórica por lo tanto la 5 también es verdadero ¿no? 1 3 y 5 la D 8 el sistema de galerías filtrantes para captar agua en el subsuelo fue empleado por el sistema de galerías filtrantes para captar agua en el subsuelo fue empleado por los nazca en ICA ¿correcto? los nazca en ICA 9 sobre la cultura mochica indique las proposiciones correctas sobre la cultura mochica indique las acciones correctas a ver si ubicó en la costa norte abarcó la zona de piura la ambayica libertad la 1 está bien la 1 está bien 2 destacaron las esculturas líticas antropomorfas en mochica no eso es más que todo recuay construyendo centros ceremoniales como kawachi no eso es nazca ¿se organizaron en estados sobre independientes? sí 1 y 4 la D 1 y 4 la D vamos a la 10 sobre la línea de nazca indica posiciones correctas a ver ¿qué dices? ¿fueron descubiertas por Torino Mejía? verdad ¿la mayoría son figuras geométricas? verdad Paul Kosov dijo que sería un suríaco andino claro 1, 2, 3 ¿ah? espérate la 4 María Rey considera que indican cursos de ríos subterráneos nada ella dice calendario astronómico agrícola falso Johan Reygen afirmó que fue un calendario astronómico falso él dice que son espacios para ocultar el agua y la tierra 1, 2, 3 es mejor respuesta 1, 2 y 3 1, 2 y 3 dejamos de compartir porque ya hemos terminado el momento de practicar pero ahora comenzaríamos el momento de preguntar felicitaciones a los que van a mandar sus respuestas como Brisa Brisa Yanira Kiara Alessandra Valeria Guadalupe Sisi Angela Melissa Alex Davis Alejandra López Almendra Jocelyn Nixon Brenda Xiomara Jonathan Ryder Ryder Kiara Alessandra Abigail Guarita Mamani Brisa Yanira y a todos los que han mandado felicitaciones pero ahora les voy a pedir por favor que me escriban sus preguntas del tema o temas anteriores vamos vamos es el momento de preguntar no sea tímido pregunte profe ya que yo entré un poquito tarde profe no escuché la primera partecita me puede repetir si puedo escríbeme escríbeme profesor hay una partecita que no la escuché bien un poquito entrecorta o no sé ya escríbeme yo te explico ya profe quiero que me dé más ejemplos de algo también todos a escribir vamos vamos a ver quién es el primero que escribe su pregunta vamos vamos muchachos claro Jonathan Rieder dice ¿qué importancia tiene la cultura Copisnique y a qué etapa pertenece? bueno mira ante todo quien habla de Copisnique es un señor llamado Larco Hoyle como Larco Hoyle tiene una tesis de teoría de origen costeño Larco Hoyle considera que Copisnique es anterior a Chavín y que por lo tanto el origen sería costeño ¿me entiendes? entonces el planteamiento de Larco Hoyle es que Copisnique por ser anterior a Chavín y por ser de la costa también originaría a Chavín lo que pasa es que no hay mucho no se ha ahondado mucho en el tema Jonathan ¿ya? pero esa es una tesis de Larco Hoyle gracias claro con mucho gusto Yajiro Yair dice profe ¿me puede explicar un poquito más del formativo? con mucho gusto no te olvides formativo formación de la civilización en Los Ángeles al señor Umbreras se le ocurre plantear que el formativo tiene tres fases ¿no? el formativo inicial Yajiro es cuando surge la cerámica y la orfebrería en cerámica hay lugares como Tutiscanjo Guairajirca y en orfebrería está por ejemplo Contruguasi en Cajamarca Chongoyape en Lambayeque pero el formativo también tiene un formativo síndice que es Chavín formativo medio y el formativo final ya aparece Paracas Vicus Salinar Pucará las culturas puente o de transición muy bien dice Abigail Yudin a Abigail Yudin Prado dice ¿para quiénes eran las tumbas de Paracas, Cavernas y Necrópolis? ¿por qué eran distintos? todo indica Abigail que ya había cierta diferenciación social es como actualmente ¿no? usted se ha fijado lo decimos con todo respeto que las personas de acuerdo a sus circunstancias económicas a veces entierran a sus parientes no a sus seres queridos personas que son muy modestas y lo llevan a un cerdito personas que lo llevan a un nicho y hay personas que lo llevan a lugares más amplios bajo tierra ¿sí o no? pero eso también tiene que ver con cuestiones económicas al parecer en Paracas ya se estaban dando cierta diferenciación social las necrópolis son posteriores ¿verdad? claro que sí muy bien gracias Abigail muy amable justamente Yomeli Palma me pregunta ¿qué significaba necrópolis? necro muerto poli ciudad ciudad de muertos y es que las necrópolis Paracas tienen forma rectangular ¿no? prácticamente son ciudades gracias Yomeli ya en primer término Abigail Recuay es Ancash ¿o no? sino que Recuay se ubica más en la zona del Cayejón de Guaylas son Ancashinos y siguieron cierta tradición también de la escultura no son directamente Chavín ellos no son Chavín son Recuay pero de alguna forma sus ancestros fueron Chavín ¿o no? claro ahora Chavín y Paracas van a decaer como culturas pero no olvides que en esa época no hablamos de imperio todavía no se habla de eso Chavín es horizonte ¿de acuerdo? Chavín es horizonte y es un estado teocrático ahora algunas posibles tesis de por qué Chavín decayó es que el fenómeno del niño puede haberlo golpeado es decir la naturaleza puede haber golpeado a Chavín ¿me entiendes? es decir Chavín puede haber sido muy fuerte muy importante pero ¿qué pasó cuando el fenómeno del niño arrasaba tu tierra y cultivo? huaicos lluvias torrenciales ¿qué podían hacer los sacerdotes? ¿qué le podrían decir a la población? ¿los dioses nos están castigando? qué complicado ¿no? todo parece indicar que la naturaleza golpeó a Chavín y los sacerdotes perdieron prestigio su nombre lo dice amigo Jonathan portada una portada es como decir la portada del sol es como una puerta de un templo es la puerta de acceso la puerta de ingreso pero obviamente lo decoraban ¿no? por la llamada portada de las falconias no hace mucho vino una pregunta sobre Mochica y una pregunta sobre Nazca ya vi ahí una pregunta sobre Nazca que vino recientemente les voy a compartir para que ustedes vean ya les voy a compartir una pregunta que ha venido recientemente en el examen de admisión de San Marcos pero no no podemos por favor confiarnos en que esos temas vienen es bueno prepararse de forma integral ¿por qué? porque los exámenes de admisión nunca se sabe últimamente han venido los últimos temas pero eso no significa que siempre va a ser así ¿me entiendes? por eso no es bueno confiarse ¿qué es lo correcto? lo correcto es prepararme de forma integral cosa que me evito sorpresitas no vaya a ser que el examen siguiente no viene nada de lo que yo he estudiado mejor me preparo en todo de tal forma que evito sorpresas ¿ya? a ver vamos a ver una pregunta sobre Nazca que vino no hace mucho vino esa pregunta sobre Nazca a ver vamos a ubicarlo ahorita lo ubicamos no se preocupe ¿ya? ah en el último examen ha venido preguntas de Abigail a Miguel ha venido sobre República sobre República ha venido pero yo si le digo otra vez no se confíe es bueno estudiar todo si tú estudias todo tienes la tranquilidad de que cualquier pregunta que te haga la vas a poder afrontar pero si te confías solo en unos cuantos temas ¿qué tal no viene? te das cuenta aquí está la pregunta que les prometí dice los Nazca emplearon diversas técnicas hidráulicas para el desarrollo de la agricultura adaptándose a las condiciones desérticas de la costa peruana así a diferencia de las técnicas utilizadas por los Mochica ¿a qué desarrollaron? otras muy ingeniosas como alternativa a los Guaruguaru para la regulación térmica de los cultivos b el uso intensivo del guano y las aves y auquénidos c las galerías filtrantes y canales de aguas subterráneos d las represas y canales de regadío para el agua de los ríos ¿qué dicen? a ver ¿qué dicen? los Nazca emplearon diversas técnicas hidráulicas para el desarrollo de la agricultura adaptándose a las condiciones desérticas de la costa peruana así a diferencia de las técnicas utilizadas por los Mochica aquellos desarrollaron otras muy ingeniosas como alternativa a los Guaruguaru para la regulación térmica de los cultivos alternativa b el uso intensivo de guano de las aves y auquénidos alternativa c la galería filtrantes y canales de aguas subterráneos alternativa d las represas y canales regadíos para el agua en los ríos ¿qué dicen ustedes? a ver ¿qué dicen? vamos muchachos ¿qué marcan? claro que sí muy bien la C la galería filtrantes y canales de aguas subterráneos felicitaciones a todos los que mandaron Nixon no es necesario que te aprendan los nombres de todos los descubridores no es necesario lo que tú tienes que conocer son las características por eso hemos expuesto más las características ¿sí o no? esa es la idea ¿ya? no estén preocupados por aprender ese nombre no el memorismo ya no es no se da tanto importancia a eso si no conoce por eso estamos haciendo más analíticos ¿no? a ver las preguntas que hemos planteado son más de análisis ¿sí o no? así que tranquilos a prepararse conscientemente todo va a salir bien vamos a ver Gracias por ver el video.